Hola a todos, aquí estamos en el taller y este vídeo va a ser acerca de la FMX650, la tenemos ya subida al elevador, estamos aquí con Juanpa y la vamos a explicar. Por cierto, tenemos también unos vídeos que se aproximan de la Yamaha XS500 y otra que hemos recibido hace poquito y hasta en el elevador también, BMW R80 RT, ya con dueño y proyecto definido. Y los que preguntáis por la RC30 todavía no hay muchos avances, pero bueno, los habrá, así que bueno, nos centramos con esta. ¿Cómo vamos, Juanpa? Muy bien, encantado de empezar otro proyecto. Para aquellos que les gusten las motos altas estilo Scramble o parecidas, esta es una buena base, ya que ya tenemos una buena horquilla de origen que es invertida. Es una moto estrecha, el motor lo conocerán de la Dominator, quizás de la XR600 también, es un motor fiable que ha dado que hablar siempre, por lo bueno. Es una versión un poco más descafeinada que la Dominator, tiene algunos caballos menos, pero bueno. Sigue dando buenos resultados, sobre todo en par, no es una moto que tenga una buena velocidad punta, pero tiene buen par y es una moto muy divertida, ligera. Como ven, el chasis es bastante estrecho, da para customizar, los escapes con salidas de una de cada lado no son feos, aunque un poco grandes, pero podemos conservar la ubicación y cambiarlos silenciosos. Por cierto, como curiosidad, la salida del escape está aquí, que es una salida un poco rara, como tapada, pero bueno, la terminación la tiene aquí la salida de escape. Y estás fijándome, el chasis también es rectangular o de forma cuadrada, no es un chasis habitual tubular como puede ser de esta moto. Este es el perfil cuadrado, como aquí también tiene el depósito de aceite, ha seguido para atrás en cuadrado, el subchasis también es un perfil rectangular. Entonces, este subchasis va a ser diferente a los demás también, ¿cómo lo abarcarías? Pues aquí lo que haríamos normalmente es hacer una especie de colín con el asiento que tape el subchasis. ¿Colín te refieres a? Una especie de base quizás en fibra, que tenga una pequeña terminación para disimular este chasis y que quede bonito con un asiento pequeñito. Este vídeo es interesante porque no veréis en internet muchas FMX así, peladas, sin la carrocería. Entonces, para aquellos que estéis pensando en hacer un proyecto sobre esta base, pues bueno, quedaros con el chasis, su forma que tiene, su estructura. Aunque bueno, nosotros opinamos que es muy, muy válida. Aquí empezaremos a probar depósitos para ver las líneas de donde tenemos que partir. Estoy mostrando los depósitos. A ver si... A ver cuál elegiríais vosotros. Si tuvierais que elegir alguno, ¿cuál pensáis que le quedaría bien a la moto? La verdad es que hay un montón de opciones, pero bueno, lo mejor va a ser ir probándolos. Y como les decía, no es una mala base, ya que tenemos buenas suspensiones, buenas ruedas de radio y el motor va súper bien. Sí, la verdad que es un motor fuerte. Estaba pensando, mira, por ejemplo, tenemos aquí el depósito de las anglas, probamos presentarlo. La verdad que no, ni hemos pensado, pero para que veáis, un depósito recién se coloca, cómo queda y qué habría que hacer en caso de que el cliente decidiese colocar este. Veo que es ancho, bueno, lo sabía que era ancho y el chasis, pues bueno, tiene su forma, así que... Es muy importante empezar por el túnel, que nos dé el espacio para que quepa lo que se llama backbone, que sería la parte de arriba del chasis en sí. ¿Backbone qué puede ser? Como la espalda, ¿no? La espina dorsal o... Exacto, te vendí haciendo la espina dorsal. Eso es. Entonces, bueno. En este caso, estudiaríamos bien la línea inferior, estudiaríamos bien que aquí el depósito tiene que dejar sitio para el nivel de aceite. Que no estorbe el depósito tampoco, claro. Este es un buen caso. En este caso, estamos viendo que aquí le cuesta bajar. Está tocando el túnel, esta parte estrecha. Y es un depósito de fibra también. Exacto. Pero bueno. Yo lo recordaba ancho por la parte frontal, entonces bueno, así estaría más o menos presentado. Y la verdad que haciendo un sub-chasis más recto podría quedar hasta decente, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Pero bueno, que hay más opciones también. Hay muchas opciones, buscaremos la mejor, le presentaremos al cliente. Y la que más le guste, pues sobre eso trabajaremos. Luego ya en la parte frontal, pues bueno, tenemos aquí los relojes, los testigos originales. Se retirarían poniendo unos circulares más clásicos. E igualmente hemos retirado el faro, el guardabarros. Y el asiento estaba por ahí, ahí asoma, detrás de la moto. Y las llantas, si queréis saber, si no recuerdo mal, son de 17, ¿verdad, Juanpa? Tienen que ser, aunque sí son bien anchas, que nos permite poner R17, aquí estaría. Son llantas de 17, la Dominator tiene una llanta delantera de 21, que la verdad que, en mi opinión, para hacer customizaciones es un poco fea. El buen intervalo es 19-18, esta es quizás un poco pequeña tirando a motos supermotard, pero bueno. Se puede poner una rueda de tacos que le da ya otra presencia. Lo bueno es que tenemos un ancho de neumático de origen de 120. Ya nos da buen espacio para el guardabarros, la horquilla, y tenemos unos buenos frenos. Sí, bueno, aquí están, mira. La marca Nissin. Y en medida 17 estoy recordando que existe también neumáticos TKC80, que siempre son una muy buena opción. Entonces, se los pasamos al cliente y los está considerando para hacer una moto Scrambler. Ya sabéis, Scrambler, ruedas de tacos, manillar elevado, asiento, bueno, monoplaza, biplaza, y conducción erguida, que resulta, para una moto todoterreno, para, bueno, para zonas rocosas y mosas. Esa es una moto divertida, que puede ser tanto para andar en el día a día como para ir a pasear al monte. Aquí estoy viendo los carburadores, cómo redirigen por aquí, toma de aire. Este es más complejo o cómo haríamos, igual taparlos. En este caso, aquí podríamos, en este caso el carburador esquiva el chasis, así que en la Dominator el chasis aquí se abre en dos y pasa por el medio. Al igual que en casi todas las motos, la verdad. Aquí, en este caso, sale por la izquierda, con lo cual podemos tener aquí debajo del asiento este filtro de origen u otro que quisierais colocar. Aquí ya detrás tenemos la batería, que entonces se podría reubicar fácilmente, y los tubos de escape, que venían siendo los silenciosos, que se pueden sustituir por otros más pequeños. Sí, la idea sería hacer un subchasis más cortito, como en la mayoría de las customizaciones en el que se recorta. Por ejemplo, en la BMW, fijaos que el subchasis sobresale hasta donde está en la cola de escape. Voy a ponerme así paralelo, pero más tarde se recortará hacia centro de la rueda, tiramos para arriba, como truco nuestro, estiráis hacia medio de la rueda, todo para arriba, y ahí cortáis el chasis. Todo esto sobraría, y en este asiento, en esta superficie, entrarían dos personas sin ningún problema. Entonces, bueno, igualmente aquí, para arriba, para arriba, para arriba, y cortaríamos aquí. Que más que cortar sería retirar esta pieza de plástico, y aquí sobraría lo que un dedo. Sí, unos 10 centímetros por través de esa estructura, que simplemente es el soporte trasero de matrícula, etc. Entonces vamos a quedarnos con la estructura firme de origen. Eso es, porque comparando ya se ve. Esto es un chasis habitual, digamos, de moto clásica, tubular, como se bifurca. Pues en este caso tenemos una línea continuada, rectangular y recta. Y con las colas de escape, como decía Juanpa, pues estas se sustituirán las colas de escape por unas más cortitas deportivas. Entonces, igual la inclinación se la quitemos un poco más parero hacia el suelo, para bajar la línea que traigamos desde el depósito. Eso es. Sí, todavía está por ver. Y bueno, como veis, la moto está en muy muy buen estado. Siempre recomendamos en motos de este tipo, por ejemplo, ondas FMX, que se pueden encontrar alguna decente en 1.500, 1.600, 1.700 euros. Pues bueno, seguro que por 2.000 hay una muy muy buena. Entonces, la diferencia que tenéis de moto con esos 200, 300, 400 euros, además del kilometraje, que esta tiene 24.000, las de 1.500 están en 50.000, 60.000. Además del kilometraje, tenéis el motor, como veis, está nuevo. Entonces, restauración estética, que os ahorráis. Porque si empezáis a restaurarla, rehacer motor, etc., siempre salen las motos bastante más caras que haber comprado una en buen estado y en orden de marcha. ¿Algo más a destacar? ¿De qué año es esta moto, por cierto? Dos mil... La matrícula estaba aquí, de PN. ¿2004 será? O sea, un poco más. ¿2006 puede ser? Sí. Pues bueno, nos despedimos ya entonces. Se iremos dando avances y cualquier consulta, ya sabéis. Y otra cosa, haciendo la scrambler, también lo he dicho, es habitual poner el faro con la rejilla, ¿no? Bien clásico de las motos antiguas del monte. Así que nada, con vuestra opinión, ¿qué depósito colocáis y rejilla, sí o no? Venga, un saludo.